Hoy voy a mostrarte uno de los sets especiales más increíbles de Pokémon TCG. Llevo detrás de él desde que volví a coleccionar, pues me parece precioso, y por fin lo he podido adquirir al completo y en su empaque original. Déjame hablarte de la colección de Southern Islands. Vídeo patrocinado por Car Market. Bienvenido coleccionista, estoy muy contento hoy porque he conseguido completar esta colección, tenía muchísimas ganas de hacerlo, y te la traigo. Dime si quieres que vayamos viendo este tipo de serie de vídeos en las cuales, cuando vaya completando ciertas colecciones, te las traiga y te hable de ellas. Southern Islands, que es este set que te traigo hoy aquí, este set promocional, fue un set especial promocional que se lanzó con la segunda película de Pokémon, El Poder de Uno. Salió en japonés en julio del 99, al mismo tiempo que la película, y en inglés en julio del 2001, que fue un año después de que saliese esta en Occidente. En Japón, el set se compone de dos partes, cada una con nueve cartas. Cada una de las partes representa a una de las dos islas del sur de las Islas Naranja, aquí está el lore, Tropical Island y Rainbow Island. Y cada una de las dos partes se dividía en tres carpetitas, cada una con tres cartas, y representando a tres partes de cada una de las dos islas. En la Tropical Island estaba el set de jungla, luego el de la playa y el del mar. Toda esta parte fue dibujada por Naoyo Kimura. Y en la Rainbow Island estaba el set del cielo, el de la orilla del río y el de los campos de flores, que las dibujó Keiko Fukuyama. En inglés, todo se distribuyó de una, de esta forma que ves aquí, en una sola carpeta, en la que representaba todo como un conjunto, la Southern Island. Ese es el nombre que se le dio al set occidental. El set fue tremendamente demandado, nada más salió en Japón, y es un raro ejemplo de set promocional dentro del Pokémon TCG, que ha mantenido su diseño intacto, incluidas todas las partes, todas las artes, al pasar a Occidente. Esto no suele pasar. Solo hay unas pequeñas diferencias, y te las voy a enseñar aquí, con esta carta, una de ellas, mira cómo brilla, fíjate arriba. Este es Slowbro, ay, perdón, Slowking, es un Pokémon increíble, con un arte increíble, ahora te enseñaré todas las cartas. Solo hay unas pequeñas diferencias. El set japonés está hecho al estilo Team Rocket, ya que salió justo después de los sets de Gym. Y en cambio, en Estados Unidos salió como un set promocional de la era Neo, por lo tanto, con el diseño de la era Neo. Esto hace que Slowking, este Pokémon, sea el único Pokémon de segunda generación, en todo el TCG, que se imprimió en japonés con un recuadro de evolución cuadrado, ya que desde Neo, como ves aquí, el diseño de evolución ya fue redondo, como ves aquí. Entonces el japonés salió en cuadrado. Otra diferencia es que en japonés las cartas se imprimieron sin numeración, mientras que en inglés, pues sí que estuvieron numeradas al estilo de Wizards Black Star Promo, vamos a ver si el brillo nos deja ver aquí la numeración, aquí ves 14 de 18. Cómo brillan, madre mía, qué patrón juego más precioso. Y luego también hay una diferencia más, que es que el símbolo del set también era diferente. En japonés las palmeras eran totalmente negras, el símbolo de la palmera, mientras que en occidente, el set Southern Island, a ver si lo ves ahí, tiene unas líneas que parten la palmera. Ahí lo ves perfectamente. En japonés es todo negro. Entonces déjame que te enseñe todas las cartas, todo el set completo, pero antes no olvides de dejar un like y suscribirte si te gusta este tipo de contenido y dímelo, dímelo en los comentarios si te gusta que hagamos este repaso cada vez que vaya completando ciertas colecciones. Voy a ello, primero te voy a enseñar la carpeta. Obviamente está vacía, porque esto venía a la antigua usanza. Esto eran dos carpetas, así venía originalmente, ¿vale? Tenía lo único que me falta para completar el set, esto está en perfecto estado, y me falta una caja. Esto venía dentro de una caja, a ver si te la puedo dejar en pantalla, que si la tienes, dímelo. Si la quieres vender, te la compro, porque sí que me gustaría tenerla. Me da igual un poco el estado, pero es para proteger esta carpeta, que me da miedo tenerla con los carpesanos. Y esto venía así, con dos páginas, dos páginas de binder normal, el de la antigua usanza, donde cada carta iba aquí, y así me la entregaron a mí, suelta. Nueve cartas aquí y nueve cartas aquí, sin funda de doble protección, ni nada de nada. Ya verás en qué perfecto estado llegaron las cartas. Luego también tenía este papelito de Lugia, donde te ponía, únete a la Pokémon League, tal, 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 y además aquí te venía para completar, para que fueras tachando aquí, toda la parte del Southern Island, y luego Neo Genesis y luego Neo Discovery, que eran los sets que había antes de que saliera este set promocional. El diseño es increíble. Como ves, cada parte de la isla, bueno, aquí iba primero, esta es la parte del Tropical Island, y aquí por detrás está representada la Rainbow Island. Y luego, cada una de las, por ejemplo, la Tropical, tenía estas tres partes. Tenía la Jungle, que es la jungla, que es esta parte que ves aquí, que te voy a enseñar a las cartas. Entonces, había un diseño precioso, que además está muy bien representado, sobre todo se nota aquí, cuando indica la parte de la isla, por ejemplo, aquí hay una curva, pues está justo diseñado aquí. Aquí estás en los acantilados, está justo diseñado en los acantilados. Está muy bien cuidado el diseño. Y aquí, por ejemplo, te enseño las tres primeras cartas. Aquí tenías a Liquitum, a ver si se ven bien, te lo voy a enseñar aquí. Ves ahí el Ratata, tenías el Venonat, está todo muy cuidado. Luego tenías al Primit, que es uno de los artes de Primit que me gusta, después del Team Rocket, con su Venomoth. Y luego había una carta holográfica por postal. En este caso es el Vileplum. Es precioso, precioso. Fíjate, es una maravilla. Entonces, cada tres, esto, por ejemplo, en japonés iría un bloque de tres cartas, irían así, eran como papelitos que se entregaban de forma independiente. Pero fíjate la calidad del detalle, fíjate en la postal. Aquí tienes un Caterpie, aquí tienes un Paras, Odish, Whipping Bell. Estas postales también las incluían, yo no las tengo. Voy a ver si me hago con unas, porque son preciosas, absolutamente preciosas. Luego, siguientes. Ya tenemos la parte del Slowking, que es la que tenemos aquí, pero empieza la cosa con un Executor, Pokémon que me chifla, War Turtle con un Horsea tirando agüita, que están bañando al Slowking, ves aquí cómo continúa el agua, bañando al Slowking, y al Psyduck, y el Desprout. Son, es un conjunto de imágenes preciosa, preciosa. Como ves, todo con cuerda, y hace conjunto con esto. Esto es un desfile de Executor, como ves aquí, y aquí el Poliwool, acalorado, perdido. Una pasada. Y pasamos a la parte del mar. La parte del mar también tiene mucho detalle, y tenemos a Tentacruel, ojo al Dragonite por ahí, hay varios Dragonites en todas las imágenes, ahora te los enseñaré. Luego tenemos a Magikar, Pokémon Ultra Embrimático, Imarril, o Pika Blue, ese Pokémon que llegó de segunda generación, que nadie sabía que era la segunda generación. Ahí lo tienes, los brillos son increíbles. Y luego tienes Alapras, con un Daltini. Lo mismo. Increíble set. Aquí hay más detalle que no hemos enseñado. No, aquí sí que están todos los Pokémon incluidos en las cartas de los que salen diseñados. Y luego pasamos a la parte de pues el Rainbow Island. Vamos aquí a la parte de atrás, con mucho cuidado. Y aquí, esta imagen es preciosa. Esta imagen es preciosa. Pichot es mi Pokémon favorito. Sale un Charizard también. Déjame enseñártelo. Sale Charizard. El mío es probablemente la carta más bonita del set. Tienes un Nidoking por ahí. Tienes otro Dragonite. Tienes de todo. Aquí, hay un Golem aquí. Nunca me había fijado que había un Golem ahí. ¿Lo ves? Vamos a ver si salen todos en las cartas. El mío es increíble. O sea, increíble. Además, tiene el Charizard, tiene el Pichot, el Lalita. Luego, la otra parte del Pichot. Esto, además, va así porque el Pichot está en las tres imágenes. Entonces, esta es la que más conjunta tiene el set. Pichot me parece ese de mi Pokémon favoritos. Y aquí tienes al Onix con el Dragonite, con el Parash y el Golem sí que sale ahí. Increíble. Esta parte del Sky, del cielo, de la Rainbow. Luego pasamos a esta que también tiene Pokémon súper top. Raticate fue uno de mis Pokémon favoritos de niño. Ahí tienes Pikachu, ahí tienes Togepi, Ibisur, Pikachu no podía faltar obviamente en el diseño. Cuarto Hortel, segunda vez que sale. Y aquí te las dejo. Tienes a Ibisur con el Raticate asomando. Tienes a Togepi, que es... Ahí está el Pikachu asomando. La holográfica. Fíjate qué brillos, eh. Son cartas preciosas. Y luego el Raticate, que me encanta a mí personalmente. Me encanta. Otro Raticate que me chifla es el de Team Rocket Returns. Qué preciosidad de Raticate. Con ese toque siniestro. Y luego otro de mis Pokémon favoritos de niño que viene presentado aquí, que es Butterfree. Aquí tienes el campo de flores. También súper colorido. Aquí tienes Lady Bat, tienes otro Exegutor. Tienes un Gloom, Whipping Bell, Dodrio, Venomoth, también que sale otra vez. Tienes un Monkey, tienes un Diglett, Meowth, Jigglypuff como estrella central que el holográfico es Lady Bat en este caso. Aquí tienes Butterfree que también uno de los mis artes favoritos de Butterfree dentro del hobby. Tienes a Jigglypuff y luego tienes a Lady Bat también precioso con la orejita de Jigglypuff también ahí. Fíjate cómo brillan estas cartas, eh. Tienen un encanto súper, súper especial. Y aquí tienes el conjunto de las tres imágenes. Déjame saber en los comentarios si conocías este set. ¿Qué te parece? No sé si a mí me parece uno de los sets más increíbles que existe dentro del hobby. Uno de los sets promocionales. Cuéntame si quieres que sigamos haciendo este tipo de cosas. Te dejo en pantalla otros dos vídeos para que puedas verlos. No olvides dejar un me gusta y suscribirte si todo esto te ha gustado. Un abrazo, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!